hola familia muy buenas tardes ahí tenemos a diana diana saluda vamos a ir a casa de o sea hacer una entrega de unas bendiciones así que espero que nos acompañe porque él te invito y 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 así pero eso es un dinero que le envía una seguidora del canal que vive en el estado de la florida en eeuu y muchas gracias a ver entonces algo más o eso sí vamos a estos otros que tenemos acá para misada y vamos a esperar a que ella esté entonces acá y y se lo entregamos entonces venimos mañana para completar este vídeo no se va a terminar de completar hasta que y y y y y que bien que bien ya entonces déjame hacer unas pequeñas mediciones para la para el asunto de la de la de la instalación eléctrica vamos a abrir un minuto la terraza o sea de la instalación de agua eléctrica y y y y y y y y y aquí hay aproximadamente de ahí a allá son y hay que hacerle así bajarlo ahí y 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 no te has suscrito todavía te estás esperando suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y también dame un like activa la campana y las notificaciones para que youtube te avisa cada vez que suba un vídeo y déjame tu comentario tus opiniones cuentan obvierte invita y 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 entonces lo que ellos van viendo nosotros vamos a ver aquí aquí se va a hacer una puerta que va a salir hacia allá se sella esa ventana y ahora les voy a mostrar cómo que pensamos hacer el cuarto pues este techo hay que arreglarlo para que coordine con este otro si porque miren aquí amigos invitados este techo ves ven como va a echar esa agua dentro de para dentro de las paredes y como quiera que sea va a haber humedad aquí entonces por aquí hay que hacer una pared cerrar allá cerrar allá y cerrar aquí y así para hacer entonces esa ventana iría acá y entonces con su puerta y ya tendría su cuarto en esta zona de acá así quedaría bueno a ver tiene algo que decir o no y 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 con este casco que me parezco a las ranitas crazy frog pues terminamos el video de hoy un video que se ha demorado tres días para hacerlo bueno porque a mi salario no estaba acá pero bueno no importa lo prometido es deuda y bueno ahora de aquí vamos a salir a conocer otro nuevo caso que les voy a estar presentando en un próximo video recuerden se les quiere familia obviel te invita y y y y y y